Esta madrugada, hombres armados atacaron a balazos la vivienda de Glafira Meraza Prudente, presidenta municipal de Benito Juárez en Guerrero. En un video se observa como a las 2.35 de la mañana estos sujetos disparan con un arma larga en varias ocasiones. Esto es contra la fachada de esta casa ubicada en la colonia Centro. Los escoltas de la alcaldesa reprendieron la agresión sin que se reportaran víctimas. Un vehículo que presuntamente es propiedad de Glafira resultó con daños. El informe policíaco contabiliza alrededor de 20 disparos con un fusil AR-15. Ahí nuevamente vemos el momento de la agresión.